Música 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 Hola, hola Pagin aquí estoy con Agus Agus es el director de Gigi House Vamos a preguntar ¿Qué concepto de Gigi House? ¿Quién se ha casas? Sí, concepto de Gigi House ¿Tú vas a compartir con te registras en la ciudad? ¿Cualquiera con punto de registras en la ciudad? ¿Qué candidato con punto de registras en PYGIS? ¿Qué candidato con tu registras en PYGIS? ¿Qué candidato con tu registras en PYGIS? ¿Qué candidato con privacy en PYGIS? ¿C styrof con người de Gigi? ¿Cuál es la historia de Holanda? ¿Cuál es la historia de Holanda de Holanda de Holanda? para nosotros en la plaza. Entonces, para nuestro canal de Trabajo, desde el canal, que también nos hemos desastroso. Para nuestro canal, ¿cuál es tu canal de Trabajo, en el canal, ¿cuál es la ocasión? Para este canal de Trabajo, solo de Trabajo, que estén siendo una de Trabajo. Prenjo de Trabajo, o a veces, asociamos como la tarde de Trabajo, porque ya estáis hablando, en el espacio de los que no se juntan con la casa y no se juntan con la casa si no se juntan con la casa en el espacio de los que nos juntan con la casa ¿Puedo contar con la casa? ¿Puedo decir que esta casa muy familiar con la comunidad, NGO, ¿Para la comunidad? ¿Para qué nos cuida en el espacio? ¿Para que nosotros aprendemos como casa, casa, casa... Entonces, el concepto de la familia, de la casa, de la casa, de la casa, de la casa. Entonces, el concepto de la casa es como un asiento, pues, además, el concepto de la casa, el concepto de la casa, y luego nos vamos a ver a ellos Gracias por ver el video. ¿Puedo decir que es el precio de la casa? Si hay un gran parte de la escuela, si hay un gran parte de la escuela, así que lo hacemos por ejemplo, solo si somos un agente, agente adulto, agente adulto, agente adulto, agente adulto, agente adulto. Entonces, no hay un gran parte de la escuela, que si hay un gran parte de la escuela. ¿Cuánto tiempo de ser la escuela? Hace 26 años, ya se abierta. Ya, desde aquí ya, ya se abierta. toda esta y ya lo más probablemente aquí ok, bien, 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 gracias a la tiempo sí, bien, bien, bien ok, ya, eso es el día, el video de mi reporte sobre el G.G.House el guest house que hay en la ciudad de Ciawi, ¿no? sí, Cipayung sí, Gadoc, Cipayung ok, chicos, nos vemos en el siguiente video ya, hasta la próxima No, no, no No, no, no